Solo falta que tú me desprecies, solo falta que tú me traiciones, pa' quitarme de plano la vida, solo falta que tú me abandones. Mis amigos por fiel me dejaron, cuánto amor he tenido y me olvidas, solo falta que tú te me vayas, pa' quitarme de plano la vida. Tú has llegado a formar en mi mundo, la ilusión con que tanto soñaba, pero ya te me estás escapando, como todas te quieres portar. Yo no puedo obligarte a quererme, tú sabrás si por otro me dejas, yo no voy a labrar tu desgracia, tú sabrás si te vas o te quedas. No es posible ganarle al destino, cuánto todo se tiene perdido. No es posible olvidar un cariño, que se lleva en el alma metido. Yo nací pa' vivir sin consuelo, todo el mundo me hiere y me olvida. Solo falta que tú te me vayas, pa' quitarme de plano la vida. Tú has llegado a formar en mi mundo, la ilusión con que tanto soñaba, pero ya te me estás escapando, como todas te quieres portar. Yo no puedo obligarte a quererme, tú sabrás si por otro me dejas. Yo no voy a labrar tu desgracia, tú sabrás si te vas o te quedas.